Este fin de mes, el 31 de julio, penece justamente el plazo de exoneración de multas y recargos en cualquier impuesto que se abone acá en el municipio, ya sea impuesto inmobiliario, patente comercial, arrendamiento de terreno municipal y otros tributos justamente. En lo que refiere a mi área, en el área de arrendamiento municipal, aparte de que los contribuyentes son beneficiados con la exoneración de multas, también está en vigencia el descuento, el cual son beneficiados ya sea del 20% o del 30% de acuerdo a los años que estén en mora. Estos descuentos y la exoneración de multas son para pago al contado, a todos aquellos contribuyentes que vengan a abonar al contado. Aquellas personas que no puedan pagar al contado, de igual forma se le están financiando, pero con todos los recargos. ¿La particularidad en esto que llamamos comúnmente fraccionamiento, para poder posibilitar que el contribuyente pueda acudir y pagar con su compromiso, licenciada? Asimismo, teniendo en cuenta la situación que atraviesa los contribuyentes, o sea, toda la ciudadanía, analizando esto el Ejecutivo Municipal de manera muy acertada, había solicitado la exoneración y el descuento, y a la par de eso, también aquellos que no puedan pagar al contado, el fraccionamiento de sus deudas de acuerdo a sus posibilidades. ¿Cuál viene siendo el comportamiento de los contribuyentes en lo que hace justamente ya en este primer semestre, licenciada? Con estos beneficios tenemos bastante concurrencia de los contribuyentes, están viniendo a abonar, también se le está indicando las diferencias que existe pagando al contado, pagando fraccionado, y muchos están optando por pagar al contado. Gracias. Gracias.